Hola chicos, bienvenidos a WickedFox, yo soy Fox y en este vídeo vamos a hablar sobre Soul of Eden que para los que no lo sepáis es un juego al que llevo mucho tiempo siguiéndole la pista, ¿vale? El global sale este año, en teoría, yo actualmente me encuentro jugando la beta y bueno, yo este juego lo describiría como una mezcla entre Clash Royale, no sé, y un Tower Defense, algo así Ah sí chicos, antes de seguir con el vídeo, deciros que me perdonáis la calidad de la cámara, ¿vale? He tenido unos problemillas técnicos, pero bueno, no os quiero aburrir con eso, en teoría se arreglará prontito, ¿vale? Y bueno, llevo mucho tiempo queriendo traer este juego, quería subir este vídeo para hacer una especie de primer contacto, ¿vale? Para tener un poco de feedback, para saber qué os parece, ¿vale? Porque yo este juego lo voy a traer, pero en función de lo que ustedes me digáis y demás, lo traeré más o lo traeré menos Entonces, bueno, os voy a presentar Soul of Eden Soul of Eden es un juego de cartas, ¿vale? Es como Clash Royale, necesitas ir acumulando cartas para poder subirlas de nivel Pero tiene varias cosas que me llaman la atención, ¿vale? Y que son bastante generosas, debo decir, con el jugador free to play Una de ellas es que las cartas que nos quieras las puedes desmontar y te dan una especie de polvo, ¿vale? Se llama polvo de Gaia Hay distintos tipos de polvo, ¿vale? No solo este rosita, también hay uno amarillo, como veis Y con este polvo puedes subir las cartas de tu facción, ¿vale? Las cartas de este juego están divididas en facciones, como acabo de decir, ¿vale? Son la República, los aliens, las bestias y el imperio, ¿vale? Solo que estas dos facciones no las tengo desbloqueadas En teoría tú te puedes hacer decks con las cartas de tu facción Pero hay facciones que comparten cartas, ¿vale? Por ejemplo, aquí abajo podéis ver las cartas que comparten la República y los aliens, ¿vale? Luego a lo mejor hay cartas que la República comparte con el imperio y así, ¿vale? Entonces puede haber mucha variedad de mazos Y es una cosa que me ha parecido muy interesante Por no mencionar, ¿vale? Que el juego es precioso, tío O sea, yo empecé a jugarlo ayer, no he podido parar en toda la noche Es súper agradable de ver Es súper agradable Mirad, estos son... Esto se llama piedras de alma, ¿vale? Son la moneda premium del juego Y me ha llamado mucho la atención también que son muy generosos En este aspecto, ¿vale? Te dan bastantes monedas De estas premium Porque con esas monedas se compran los sobres, ¿vale? Incluso tenemos un modo de juego que se llama arena, ¿vale? Que son como distintos tipos de puzzles Que tienes que superar Y a cambio de esto puedes ir farmeando también la moneda premium Entonces es muy interesante, ¿vale? Bueno, aquí para agregar amigos y para crear clanes o unirte a uno Y bueno, y aquí está la tienda Mirad qué bonita, tío O sea, aquí vienes con el oro Como el oro no te lo gastas para subir de nivel las cartas Vienes aquí y te compras, no sé Una carta que te interese, ¿vale? Vamos a comprar, por ejemplo, el campo... El biocampo Y bueno, aquí como veis podéis comprar los sobres Que creo que voy a comprar uno Solo para enseñaros cómo se abre, ¿vale? Porque está bastante chulo Y aquí obviamente pues compramos moneda premium con dinero real A ver... Vamos a comprar un Star Tech Pack de la facción de la República, ¿vale? Que es la que más estoy utilizando yo ahora Y con suerte me pueden venir algunas cartas que sean útiles Mirad, yo abro esto, ¿vale? Y depende del brillo que salga sé lo que me ha tocado o no Si salen como muchos colores es que ha tocado legendaria Si sale morado es que ha salido épica Y luego hay raras y comunes, ¿vale? Es muy Hearthstone en este sentido A ver... Bien, los marines los necesito Los utilizo un montón A ver la épica cuál es El tanque, muy bien, también lo utilizo El demoledor también, vale, muy bien Perfecto Y es eso, ¿vale chicos? Ahora os voy a enseñar un poquito de lo que es el gameplay Esto sería lo que es la interfaz principal Aquí, por ejemplo, donde ponen Land of Souls Vas acumulando unos puntos conforme juegas partidas Y cuando llegues a ciertos requisitos Te dan un sobre, ¿vale? Luego aquí, por ejemplo, tienes unas misiones que cumplir Y te van dando recompensas Aquí, a cambio de oro, te dan la moneda premium Esta que os he dicho Entonces, eso, ¿no? Que es un juego que parece como muy generoso con el free to play Aquí luego, en función de las copas que vayas consiguiendo Que vas ganando copas cuando vas jugando Te van dando premios también Luego estas cosas cambian De la beta a la global, ¿no? Hay juegos que se vuelven muy free to play y demás Pero este juego en principio parece que tiene mucho potencial, ¿vale? A mí me haría mucha ilusión traer contenido al canal Porque, bueno, yo creo que podría ser Un contenido bastante distinto, ¿no? El que traigo actualmente Mirad, aquí en Playground Hay distintos modos de juego cada día Y puedes conseguir más recompensas y demás Pero eso, que el modo de juego va cambiando Este modo, de todas maneras, no lo he probado mucho todavía Y ahora os voy a enseñar En qué se basa lo que es el gameplay, ¿vale? A diferencia de en Clash Royale Aquí, en vez de tener torres Lo que tienes es una cosa que se llama guardián Y tu enemigo tiene otro guardián, ¿vale? Entonces, tu objetivo es Con tus unidades, con tus cartas Llegar hasta el guardián enemigo Y quitarle toda la vida, básicamente, ¿vale? Las partidas son de 4 minutos Pero pueden ser muy rápidas Si simplemente Empiezas y consigues quitarle toda la vida Al guardián enemigo del tirón Se acaba ahí Pero máximo 4 minutos, ¿vale? Para sacar las cartas Tienes estos puntitos de abajo Que se llaman Energy Souls Y... Cuanto menos tiempo le quede la partida Más rápido se te regenera A ti el Energy Soul, ¿vale? Entonces, en el último minuto es una locura Vale Luego, hay ciertas cartas Que puedes ponerlas juntas, ¿veis? O las podéis separar Como hago yo ahora Vale Ahora tiramos esto Así Hay hechizos también Como el láser Que estáis viendo que acabo de utilizar Y luego cada facción Tiene como un poder especial ¿Vale? Que sería este que yo tengo aquí Que se me está recargando Que aún no lo tengo preparado Vale Pues de momento nos ha tocado el guardián Y nosotros a él nada Pero bueno Apenas nos ha rozado Voy a poner un iconito Le vamos a poner un pulgar Y luego es eso, chicos Que no sé Desde que he visto este juego Me ha parecido como que Puede tener muchísimo potencial Entonces este vídeo va a ser Como... Mierda, mierda, mierda Que me he utilizado el láser Mi forma de saber Qué os parece a ustedes, ¿vale? Por cierto A los que queráis probarlo Os voy a dejar un... Un link en la descripción Con... Con la aplicación, ¿vale? Con la APK Para que lo podáis descargar Deciros que he intentado Jugarlo en emulador Pero no sé por qué No me deja Si alguno de ustedes Consiguiese hacer Lo que me lo diga, ¿vale? Porque a mí me vendría muy bien Vamos a tirarle este El demoledor Demoledor es una carta Que va direct... O sea, se olvida de las unidades ¿Vale? Va directo al guardián Y es que Hay muchos tipos de cartas ¿Vale? Muchos estilos de juego En función de tu facción Podría tener un contenido Muy distinto al canal ¿Vale? Del que traigo ahora Podría traer Recomendaciones de mazos Análisis de cartas Creo que podría estar muy bien Y también me vendría... A ver Vamos a tirar esto Y el defensor Me vendría muy bien también Para recordarle... Vale, ha tirado el láser Pensando que iba a tirar A los marines otra vez Y se ha comido un mojón Vaya Que me vendría bien Cambiar un poco el contenido ¿Vale? Para recordaros chicos Porque yo estoy seguro Que muchos de vosotros Piensan a día de hoy Que esto es un canal de gachas Y en realidad no lo es ¿Vale? Es un canal de gameplay Guías y análisis Sobre videojuegos en general Y yo lo que hago es Tratar de ayudar a los jugadores ¿Vale? Para que entiendan mejor Los videojuegos Para que entiendan mejor Los videojuegos Y puedan malgastar No puedan malgastar recursos ¿Vale? Para que los puedan utilizar Como es debido Y vaya, vaya De momento Parece que vamos a ganar ¿Eh? Le hemos dejado ya El guardián ahí tiritando O sea que ya queda poquito Lo que voy a intentar es Dividir a los marines ¿Vale? Porque me está lanzando El láser Y con el láser Me los mata a todos Y no mola nada Tío Ahí estamos Ese láser mío Ha sido buenísimo ¿Vale? Voy a lanzar arañitas aquí Y creo que con esto Ganamos la partida Necesito un demoledor Chavales Aunque creo que ya Simplemente voy a ir con todo Mira, por ejemplo El poder de esta facción Es lanzar una cápsula ¿Vale? Y de esa cápsula Salen soldaditos Como habéis visto ¿Vale? Luego cada facción Tiene Un poder único Eso le da Bastante versatilidad Al juego Vamos a echar otro ¿No? Porque me he quedado Con ganas Quiero enseñaros Más ejemplos Que considero Que es importante Aunque tampoco Me quiero llevar Aquí 20 minutos Entonces eso chicos Yo lo anuncié En el servidor De Discord Sé que no todos Estáis en este servidor ¿Vale? Pero anuncié Que este juego Quería probarlo ¿Vale? Quería jugarlo Lo estoy probando Y la verdad Es que me está Enamorando Entonces más tarde O más temprano Lo voy a acabar trayendo Pero claro La cantidad Y el número de veces En la semana Que lo traiga En gran parte Va a depender De vosotros ¿Vale? Quiero deciros también Que que yo suba Este juego No va a afectar Para nada El contenido De Exos Heroes Y si no Alice ¿Vale? Al menos no de momento Y además que Me viene bastante bien Me viene bastante bien Poder ampliar contenido Porque últimamente Por ejemplo Exos Heroes No han estado subiendo Nada nuevo ¿Vale? Y estaba un poco Como en blanco Para subir nuevo contenido Y luego si no Alice Yo que sé Todavía me queda mucho Que aprender Para poder subir Contenido Más avanzado Entonces yo creo Que me viene Súper bien Tener algún otro juego Para grabar más contenido ¿Vale? Mierda 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 Este me revienta Me revienta Me revienta Ya te digo Que si me revienta Vale Vamos a intentar Es que me está reventando Vamos a intentar Salir de aquí Como podamos Porque nos ha acumulado Un montón de tropas Aunque bueno Parece que lo estamos Vamos a tirar las arañitas Por aquí Ahí estamos Vale Vale Hemos aguantado La embestida Madre mía Me ha agobiado Me ha acumulado Una cantidad de tropas Increíble Es un juego Que podéis ver Que tiene muchas similitudes Con Clash Royale ¿Vale? Pero a la vez Es bastante único ¿Vale? Sobre todo Su apartado gráfico Es lo que más me ha llamado La atención Lo ha diseñado Una compañía Que se llama Rayark Creo que no es una compañía Muy conocida Pero la verdad es que Lo habéis hecho Súper precioso Tío Y Espero que el lanzamiento De la global No se retrase Mucho ¿Vale? Y podamos Estar jugándolo De forma oficial Lo antes posible Porque claro Luego Estas cosas Se retrasan Tío Y además Lo más seguro Que cuando saquen El global Todas estas cosas Que estoy consiguiendo En la beta No las tenga Y tenga que empezar De nuevo Y es un coñazo ¿Vale? Entonces eso Vale Pues ya hemos ganado Ya estaría Chicos Solo quería enseñaros Un poco Lo que es el gameplay Y en que se basa el juego Ha sido enseñaros Un poco por encima Me importa muchísimo Saber vuestra opinión ¿Vale? Saber que os ha parecido Si lo vais a probar Si os ha gustado Si nos ha llamado la atención Porque al fin y al cabo Para eso traigo el vídeo ¿Vale? Es una vía de comunicación Entre vosotros y yo Volver a repetiros Que esto no afectaría Para nada El contenido De De Exos Y de Sinoalis ¿Vale? Y nada Deciros que espero Que el vídeo os haya gustado Que os haya entretenido Si es así Podéis dejar Un like Un comentario Todo lo que queráis Ya sabéis Que la difusión Y el feedback Son siempre Enormemente agradecidos Y recordad chicos Que estoy siempre A vuestra disposición Nos vemos En el próximo vídeo Chao Chao